Y vos me gustaría hacer una breve reflexión sobre las palabras del presidente de Uruguay en lo que tiene que ver con la zoonosis sanitaria. Y lo dice un médico. Una de las profesiones más importantes que hay en este mundo es la veterinaria, indiscutiblemente. No puede haber un buen sistema sanitario en el mundo si no hay una buena veterinaria. Si no hay un buen sistema de prevención, de salud pública, que prevenga la enfermedad o que contribuya a prevenir la enfermedad. Y os doy solo un ejemplo. Pero las tres grandes crisis sanitarias que ha habido de verdad en los últimos 30 años, las tres crisis gordas, gordas, dos de ellas han sido de salud pública. La encefalopatía esposmiforme de bovina, llamada también enfermedad de las vacas locas, y la gripe aviar. Fue ahí cuando descubrimos que podemos tener los mejores quirófanos, la mejor tecnología del mundo. Podemos tener simuladores que permiten hacer y reproducir una cara. Pero si no tenemos prevención, nada de eso servirá para mejorar objetivamente los datos de prevalencia y de incidencia de las enfermedades. Y eso se consigue en el campo, preocupándote y ocupándote de que aquello que llega a tu mesa, que aquello que te vas a comer esté en perfectas condiciones de salubridad. Por eso a veces resulta ser la otra cara de la luna, pero esa otra cara de la luna imprescindible, desde luego para tener una sanidad de calidad y para tener una buena calidad de vida.